La familia de la OEM tuvo el honor de contar entre sus filas con uno de los mejores fotoperiodistas de Ciudad Juárez, Ismael Villa Gómez, el Tiger, quien por más de dos años se desempeñó como fotógrafo en el Heraldo de Juárez y desafortunadamente perdiera la vida durante la madrugada del 16 de noviembre del 2023. Fueron más de 18 años de trayectoria en diferentes medios de comunicación los que el Tiger dejó como legado, siendo querido y respetado por sus colegas y amigos con los que tuvo incontables anécdotas mientras cumplía con su importante labor. Como alguien alegre y de gran carácter es como las personas más cercanas a él lo describen, siendo recordado por la manera tan intrépida con la que buscaba siempre obtener el mejor ángulo de su profesión. En el año 2021 fue cuando Ismael llegó al Heraldo de Juárez para aportar su vasta experiencia. Desde entonces comenzó a ocurrir todo tipo de eventos ocurridos en la ciudad. Un ser humano intachable y un talentoso fotógrafo, Ismael no solo capturó imágenes, sino que contó historias con cada trabajo que realizaba. Además de estar presente en casos como el incendio del INM, la tragedia de Villa Ahumada, así como la llegada de miles de migrantes a la frontera. Además de su labor en los medios de comunicación, Ismael Villa Gómez era chofer de una plataforma digital de transporte privado, trabajo que desempeñaba en su tiempo libre. El Tiger dejó en vida cuatro hijos e incontables amigos, así como colegas que lamentan su partida. La vida está compuesta de instantes, pequeñas piezas que juntas forman un retrato único de nuestra existencia. El Heraldo de Juárez se despide de alguien cuya vida se dedicó a capturar esos momentos. Nos despedimos de un fotógrafo extraordinario, hasta siempre, Ismael Villa Gómez.